Aunque todavía hay detractores, cada vez hay más defensores de que la comunicación debe de estar orientada al negocio. Y en esta ocasión no hablo de la comunicación externa, sino de la interna, que es una herramienta para favorecer la información y estimular el diálogo entre los profesionales de la compañía y conseguir así el éxito sostenible de la empresa en el tiempo. Esta reflexión fue expuesta por el experto Pablo González en un taller de la Asociación de Directivos de Comunicación de Castilla y León, donde aseguró que estos ejecutivos deben de dejar hablar tanto de comunicación y saber más del negocio. La comunicación interna tiene que ser influyente y conseguir trabajadores alineados con la filosofía de la empresa, volcados con su trabajo, innovadores, en definitiva, embajadores de la marca. Gracias por ver el video.